No, yo te amo más Que no, yo te amo más No, yo te amo más Tú me acompañas, quizás ya no tengas miedo Claro, amor, yo te protejo ahí en el marquita del agua O sea, es que la verdad es la primera vez que voy a subir con alguien a ese juego ¿En serio? Amor, ¿sabes algo? ¿Qué pasó, mi amor? Yo ya no quiero regalo de Navidad ¿Pero por qué no quieres regalo de Navidad? Porque lo que pedí, ya lo tengo ¿Qué cosa? A una chica inteligente, guapa, de casa, fiel Que me ame y me respete, sobre todo Oye, 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 no le vas a decir nada ¿Nada de qué? Este man te está diciendo en la cara que tiene a otra No te vas a cabrear Te está poniendo los cachos, le estás poniendo los cachos a mi amiga No, 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 está hablando de mí, está hablando de mí No, pero dijo inteligente, guapa, que te casa Yo, por eso me refiero a Marta Ah, hablabas de Marta Sí ¿Qué pasa? No le pones bola, mi amor está Sí guardaste la factura, ¿verdad? Mi amor, no le pones bola Ándate, ándate donde estabas ¿Qué decías de inteligente? Bueno, pues como que tú eres mi regalo de Navidad de Navidad Amor Posiblemente te vayan a raptar para Navidad ¿Qué? ¿Quién me va a raptar? Un señor de barba blanca y gordo ¿Y por qué? ¿Qué hice? Porque es Copa Noel y te pedí para Navidad Amor ¿Por qué me dijiste? ¿Qué te dejaba? ¿Dijiste? Dijuma, dijuma, ¿qué? Débora Débora ¿Qué es esto? Es romántico ¿Qué romántico? Tú eres inteligente Fue romántico, mi amor, sí fue romántico Sí, fue romántico Débora, ya Sí Espera, ya no te voy a sacar Un metrajito obligada Ya no voy a permitir que aceptes que te invite a salir Mira, amor Cuidado, me confundes con los regalos Ay, sí, amor Después se me llevan y ahí sí me quedo sin regalos ¿Qué le pasa? Ay, Dios ¿Qué pasa, Débora? ¿Qué pasa? ¿Qué dijiste? Repite, repite Cuidado, me confundes con un regalo Sí sabes que los regalos son nuevos Los regalos usados están afuera, ¿no? No le creas, mi amor Sellados los regalos Sellados Yo estoy sellado, yo estoy sellado Yo estoy semisellado Vuelto a, vuelto a sellar No le parece buena, mi amor Vamos para el camino Ay, Débora Yo voy tomando diez fotos Una más Solo una más Una más Una más, ¿verdad? Sí, sí, yo te tomo después Al final Al final Al final te tomamos fotos A ver, mi amor, póngase ahí A ver, a ver Ya, tómanos A ver, que nos veamos románticos y lindos Ya, déjame ver A ver, dale, dale No, no, estoy ¿Ahí, ahí? Ya Sí ¿Ahí? Déjame la luz Ahí ¿Sí? ¿Quedó bien? Sí Pero Débora, tómale con flash Que no se ve ver Ya Ahí Otra vez con flash A ver, pero con flash Ya A ver, tómale bien ¿Sí salió? Sí Ya, listo ¡Una idea, mi amor! Déjame ver Mi amor, están súper lindas ¿Qué tomas a mí? Sí, mi amor ¿Qué tomas a mí? Mi amor, tenemos la foto para navidad Sí, ya tenemos la foto Sí, me tomo un momento Ya, un ratito Y entonces yo te etiqueto Y tú lo compartes, ¿verdad? Ya, amor, déjame ver Tómate selfie Sí No, no, pero tómame una foto O sea ¿Una foto? No, haz así Una foto como más ¿Será? Es para subir algo nada más, ¿ya? Yo les tomé como 15, 20 fotos Ya, 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 Débora Déjame ver A ver, a ver, ya te tomo Ya, a ver Ya está, ya está la foto ya Sí, me ven Hoy camino de Belén Sí, me ven Sí, me ven Hoy camino de Belén